Sí, soy ya como casas, aquí en PBO Digital. No sé qué me pasa, me siento raro. Ya sé, un dulcecito va a calmar lo que siento. Creo que estoy ansioso. ¿Eso es lo que te está pasando a ti en este momento? Sí, te estoy... Deja, deja ese postre, deja esa galleta. ¿Estás ansiosa? ¿Estás ansioso? Y lo primero que agarramos, el tubo de escape. El tubo de escape ante la ansiedad que es la comida. La comida, se dice que la relación entre la comida y la ansiedad o la necesidad de protección que tenemos viene desde la mamá. Sí, ¿qué hacía tu mamá cuando tenías hambre? Teta, come. ¿Qué hacía tu mamá cuando tenías frío? Teta, come. ¿Qué hacía tu mamá cuando te habías orinado el pañal? Teta, come. ¿Qué hacía tu mamá cuando te estabas aburrido? Teta, come. ¿Qué hacía tu mamá cuando molestabas? Toma, teta. Teta, teta. Relación, comida, relación, protección, satisfacción y sentirte bien. Se dicen los psicólogos que desde ahí viene la sensación de querer comer cuando estamos ansiosos, cuando tenemos el no sé qué, me siento raro, me siento... es verdad, es mentira, todo va a depender del color con el que lo mires. De ahí te cuento. Hoy es el día en que la fe y el sudor reclamarán lo que te mereces. Hoy te conviertes en dueña de tu lote. Sin cota inicial, sin evaluación crediticia y 10 meses sin intereses. Centenario, 89 años urbanizando al Perú. Ok, 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 ya, basta, basta, por favor, basta, pon tus manos quietas, deja tus manos tranquilas y la boca también, pues. Cuando uno está ansioso, lo primero que hace es tratar de comer. Comes lo primero que encuentres, cualquier cosa. La ansiedad no es, ay, quiero comer un cheesecake de chocolate con unas trufas. No, pues, eso no es ansiedad, eso es ganas de comer algo. Ansiedad es una galleta, adentro. Algo que no te gusta, adentro. Cualquier cosa, para adentro. Nosotros debemos de consumir alimentos que nos eviten la ansiedad. O, por lo menos, que no estimulen esa sensación de querer comer. ¿Sabes cuáles estimulan más? El café. Sí, ese café que tú tomas en la mañana para poder levantarte y sentirte mejor, ese café va a hacer que tu cuerpo inicialmente se sienta bien y luego, cuando baja el efecto del café, la ansiedad se incrementa, la N potencia. Los dulces. Mientras más dulce un alimento pasa exactamente lo mismo que el café. Te va a dar una sensación de bienestar, pero cuando pase el efecto, vas a querer comer más. Así que, estas cosas trata de evitarlas. Y lo que es bueno para bajar la ansiedad es comer cosas pequeñas. Una manzana, también, algo duro. Una fruta dura, manzana, durazno. Y un secretito, el chocolate. Mientras más amargo, mucho mejor. Soy Osamu Casas, aquí en PBO Digital. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!